No competimos, no competimos, solos, masacramos Aquí está, de vuelta al espectáculo El carro de las niñas malas, el encerraíto, Garaudio Para que vean los todos El encerraíto El encerraíto Comitineiro Al control Chamni de Jesús El que no juega Capacitado Para cualquier tipo de bumbas Suena Suena malandrito Suena malandrito El encerradito Caraudio El encerradito Una pierna que respiras Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando a tu ardiente Esta vaina Si tiene estilo papá El encerradito 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 Diseñador gráfico Romney El DJ más criminal Me desespera No encontrar salida Una loquera Que me quita vida Solo me queda Cantar y cantar y cantar La la la, 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 la Larararararararar Lararararararararando Biteturル Y el culiquitaki Cien por ciento originalidad El encerraíto Y el pase el malandrito Verga Y el pase el malandrito ¿Sabes qué es lo que? Carita Regarrada Verga Y el pase el malandrito ¿Sabes qué es lo que? Carita Regarrada Y el culiquitaki Cien por ciento originalidad Y el pase el malandrito El encerraíto El encerraíto El encerraíto El encerraíto El encerraíto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? Diseñador gráfico Romney El DJ Más criminal ¿Qué pasó? El nací ¿Qué pasó? El encerraíto Desde, 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 desde Brisas del Sur, está mezclando para ustedes, Johnny de Jesús, humilde y original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Encerraíto! ¡Qué rico! ¡Esto es un desmadre! ¡El Encerraíto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Esta es otra detonación en masa, el encerraíto, Caraudio, siente presión. Gracias por ver el video. Desde, desde, desde Ciudad Guayana, suena, 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 el encerraíto, Caraudio. Caraudio. Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete! 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 Esto es malandreo, juro la creo Esto es malandreo, es lo que veo El negocio de droga y dinero, no hay para ni nada Esto es malandreo, juro la creo El camero en tu pieza te mata por plata, mi pana Esto es malandreo, es lo que veo Gracias, caballeros, me permiten por favor los documentos del vehículo No tenemos Su identificación entonces, por favor No tenemos Supongo que el arma se tiene, es algo que no Tampoco tenemos Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros Porque somos bandidos El encerraido Gracias, caballeros, me permiten por favor los documentos del vehículo, es algo que no No tenemos Su identificación entonces, por favor No tenemos Supongo que el arma se tiene, es algo que no Tampoco tenemos Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros Que somos bandidos Que somos bandidos Que somos bandidos Que somos bandidos Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros Que somos bandidos Que somos bandidos No tenemos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!